Warning, solo quiero deciros como aclaración introductoria que estoy extremadamente molesto por los eventos del día de hoy y en mi cruzada para intentar haceros entender el nivel de mi mosqueo probablemente utilizaré un horrible montón de lo que llamaríamos simbolismo violento sexual y solo quería comprobar que ninguno de vosotras se sentirá ofendido por ello Además, spoilers Pues eso, pues lo que os estaba contando y bienvenidas una vez más a Radioficción o al show de Kent Klinsky o como queráis llamarlo o bueno, igual debería saludaros del modo habitual del más allá You're dead En fin, eso, que la primera noticia de hoy nos llega desde el más allá el único lugar lleno de demonios, monstruosos, sádicos y extrañamente artísticos que el jefe actual de Disney no ha liderado todavía Bien, como todos sabréis, el sistema de puntos está shodidérrimo O sea, se supone que actualmente como tiene que funcionar es que según cómo actúes en tu vida vas ganando o perdiendo puntos y dependiendo de cómo estés al morir, vas al lado bueno o al lado malo Pero estamos tan foscades que la última persona que entró en el lado bueno lo hizo el 27 de septiembre de 1497 Se llamaba Hermenegilda, no hizo en plan gran cosa pero en esa época le dábamos 200.000 puntos a las mujeres casadas que tenían la suficiente paciencia como para no cargarse a sus maridos y con eso entró justo En fin, que el sistema de puntos está shodido y el comité del lado bueno se ha reunido para discutir sobre el tema Esto es lo que han concluido Formaremos un equipo de investigación de élite para llegar al fondo de esto y daremos prioridad al proceso No tardará más de 400 años Solo nos damos 400 años para seleccionar a dicho equipo de élite Espera, ¿400 años solo para formar el equipo? Hay reglas, procedimientos, somos los buenos El equipo se encargará de organizar una comisión interdisciplinaria para investigarse a sí mismos a fin de evitar posibles conflictos de intereses Nos llevará mil años Vale Mientras estéis con esto, los malos continuarán torturando a cuantos acaben en el lado malo ¿Has visto los informes que nos hemos enviado sobre lo inquietos que estamos? Nos lo tomamos muy en serio Les males son literalmente satanás y les buenas son esta fruta basura ¿Qué hacemos? ¿Qué cojines hacemos? ¿Cómo cono vamos a progresar si les males son literalmente satanás y les buenas son esta frutísima basura? ¿Solver que son el mayor fraude haciéndose pasar por Dios desde Hermes? Que todos sabemos que Hermes no es un fruto Dios Está ahí enchufado porque su padre es el fruto Zeus Si tuviéramos que llamar dioses a todos lesiges ilegítimes de Zeus tendríamos un libro sagrado más grande que el fruto Sol A ver A fruto ver Nos han propuesto un plan En el que vamos a pensar en el que vamos a tardar 1400 frutos años por lo menos En empezar a pensar siquiera en el fruto problema Dentro de 1400 frutos años La humanidad se habrá fruto extinguido Dentro de 20 frutos años La humanidad se habrá fruto extinguido Ya estarán todos en el frutísimo lado malo ¿De qué ostras nos sirve? Arreglar el sistema entonces Si por entonces ya van a estar todos más sólides que la última cita fiadas De Brent Norwalk Es que de verdad encima vamos a pasar 1400 años Para formar un comité del que no sabemos si nos podemos fiar Porque al parecer Les ha parecido bonito esto de Anda Vamos a investigarnos a nosotros mismos A ver si hay conflictos de interés ¿Qué cojines crees que van a decir sobre sí mismos? Si hay un conflicto de interés Oh Fran Colega mío Con quien he estado charlando estos últimos 347 años Desde que se formó el comité A quien conozco Conozco a tu familia Y hemos compartido varios momentos juntos Hemos ido de cervezas juntos Y compartimos también varios intereses Y puntos de vista filosóficos Fran a quien considero mi amigo a estas alturas He descubierto que tienes un fruto conflicto de interés No quiero volver a fruto verte Estás despedido Es que de verdad Les del lado malo quieren hacer algo Y lo fruto hacen Lo fruto hacen Y nosotres aquí Tardando generaciones humanas En decidir si queremos cambiar un fruto cuadro de sitio Y más generaciones todavía para decir ¿Dónde cojines lo queremos poner? Es que de verdad No puedo con nosotres No puedo Así normal que no paremos de ir a peor Para mí se fue todo a tomar por cubo Cuando prohibimos las palabrotas Es una sodida gilipuertez Y una fruta miércoles De verdad Y encima Ya no puedo expresar Con el énfasis que merece La sodienda en la que están metides les humanes Porque es que están Es que merece énfasis Están Ultra Solides Super Saiyan Dios Super Saiyan 7 Yo Yo propondría una cosa Pero es que os vais a pasar 8347 millones de frutos siglos Para debatirlo Así que Mira yo lo suelto Y por favor no lo toméis como una propuesta Y si nosotres También tuviéramos un sistema de puntos Para nosotres En plan Que una vez que caigamos Por debajo de cierta cantidad de puntos Nos tienen que mandar al lado malo A ser torturados en sesiones de 3 horas En 2 sesiones diarias Por ejemplo ¿Qué os parecería? Yo creo Yo creo que nos iría bien Así es como funcionaría Hola, soy Rafael Regulador del sistema de puntos Y hermano guapo de Quique Peina Para hacer decirme a quién me parezco En serio Basta Todos conocemos el sistema de puntos clásico Ya sabéis Más 1,04 puntos por comerse un sándwich Menos 0,75 puntos por comprar una revista basura Ya sabéis Acciones mundanas Que tienen consecuencias mundanas Y por tanto Llevan a los humanos A entrar en el lado bueno O en el lado malo Pero y si podemos aplicar lo mismo A las acciones divinas Con sus consecuencias divinas Más 246 puntos Por enseñar ética A una chica muerta de Arizona Menos 8,347 puntos Por fingir que Hermes es un dios Ven aquí Hermes No Acércate más Hermes Más cerca No me oyes Hermes No es un fruto No es un fruto dios Con mi sistema Podríamos probar un poquito De ese castigo divino Que nos importa Tampoco darles a los humanos Cada vez que hiciéramos algo Que les subiera a base de bien Algo que al parecer Nos encanta hacer Aquí tenéis algunos de los ejemplos De acciones buenas y malas Y las puntuaciones que considero adecuadas Para que el sistema funcione apropiadamente Me gustaría destacar que cada vez que un ser humano Con una puntuación superior a cero Entre en el lado malo Todos los seres divinos Que se encuentren en el lado bueno En ese momento perderán dos puntos Vamos Que en dos días y medio Estamos todos en el lado malo Sufriendo las frutas consecuencias Ya no sé a qué lado de la habitación estoy mirando Estoy un poquito mareado Bien Si necesitáis otro incentivo Para hacer lo correcto No os preocupéis Tengo otro justo aquí Tardar más de un año terrestre En resolver un asunto humano De vital importancia Te pierde 8347 puntos Ah, por cierto Todas empezamos con un millón doscientos puntos Para tener en plan Doscientos puntos de ventaja Pero aún así Más nos vale hacer algo En un segundo y medio O estamos solidarias Porque todas las acciones Tienen consecuencias Incluso las divinas Sobre todo Las divinas Porque cuando la cajamos demasiado Nadie pasa de esta fruta esquina ¿Qué tal? ¿Qué os parece vivir bajo el sistema Que habéis creado vosotres para los humanos? ¿Qué tal sienta? Sentir bajo vuestra propia piel El sufrimiento que estáis provocando No os preocupéis, ¿eh? Este sistema nos beneficia a todos Mientras trabajemos lo suficientemente duro Como para hacer buenas acciones Y así Y ahora un poco de publicidad Mirad que hay ¡Me cago en la ostra! ¡Fluta solar! En la friki batalla de hoy ¿Quién nos da más pánico bisexual? ¡Tajani Aljamil! ¡Contra! ¡Jason Mendoza! Comentad abajo Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Sí Y dale a favoritos Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Sí Y suscríbete